Y ahí le va compa Federico de Lleroa y saque los caballos cocho ¡Ay, ay, ay! Y ahí le va para los amigos de Escuela de Rancho ¡Sígane trabajando compadito! ¡Hierro! ¡Compa Dago, saquen la manzona! Y le atrapes a la botella, compa Marlboro ¡Muro de Chihuacano ya! ¡Juéganle, juéganle, juéganle, juéganle! Y nos digas, pasa ahí con tu boleto, ya ha sido pagado Y de eso ya nos diga, señor, dale puerta ¡Fuera gente! ¡Fuera camas! ¡Vengan los cabezales, mis parientes! ¡Su monta se ha dado por buena! ¡Que venga el aplauso! ¡Que venga la diada! ¡Y que pegue el primer coro! ¡Que venga la diada! ¡Que venga la diada! ¡Vengan los cabezales, señoras y señores! ¡Cántalo! 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 ¡Y no más! ¡Sálqueme pues! Vamos a ver, estamos muy pegados por acá en las bocinas Ya en la tarde se nos vino el agua pero aquí se alcanzó a inundar un poquito Bueno mis amigos, parece que... ¿Cómo está? ¿Tú estás bien niño? Mis amigos, ¿está bien Edith? Anything that works! ¿Estás bien Edith? No doce disagree Pues hija, ¿Cánto? Entonces no, no le hagas ¡Cántalo! ¡Qué vale que novie leery! ¡Cánto sea una... ¡Y yo empecé! ¡¿Fuego sé! ¡Muy empecé! ¡ finished Fondo! ¡Los Ángeles! 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 ¡Vamos a la puerta del calzo! ¡Sí, señor! ¡Vamos a la puerta del calzo! 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 Para todos ellos, un saludo especial, hombre, para mi amigo Fernando Juárez, Antonio Rodríguez, Adrián González, Andrés González, Carlos González, Eusenio González, Bernardo Juárez y Javier González. Para todos ellos, un saludo muy especial a través de las cámaras de Chup Amo, al jaripeo de mi amigo Elmaí Colomárez. Hasta la unión americana, se va a estar un saludo especial en esta noche, muchachos. Y ya está quemándose el castillo en honor a la Virgencita, hombre. Allá está ya la quema del bonito castillo. Y ya está quemándose el castillo. Y ya está quemándose el castillo. ¡Suscríbete al canal!